Bueno, creo que recibieron toda la primera parte de la conferencia, las primeras nueve páginas. El texto es un texto de 18 páginas. Lo voy a leer, creo que es la metodología que se ha planteado para el seminario. El documento que voy a leer es parte o es una versión muy reducida de un libro que sacamos en nuestro grupo de investigación que se llama Experticia, Sabiduría y Desarrollo Moral. Y es también como una preparación para otros dos libros que estamos elaborando, uno sobre la historia intelectual de Colbert, tanto en su dimensión, pues en su discusión ética, en su discusión educativa y en el campo psicológico. Ese es un texto, pues que este es como un pequeño preludio, ese texto que va a salir, esperamos dentro de un año. Y un texto también como decía Marieta, sobre emociones y moral, que pues que tiene algunas ideas que más, pues que en ese texto pensamos elaborar con mucho más detalle. Entonces paso a leer el texto. Juicios de Justicia y Desarrollo Moral. Las diferentes disciplinas que abordan los discursos y justificaciones éticas se enfrentan a un sinnúmero de problemas, niveles de análisis y argumentaciones que hacen una tarea imposible el organizar las diferentes preocupaciones investigativas. En este escrito, aceptamos la imposibilidad de una empresa que pretenda ofrecer un mapa por tan largo y sinuoso mundo de lo moral. Nuestro texto solo habrá de presentar de manera algo caprichosa, algunos puntos que consideramos importantes para entender algunas reflexiones sobre la justicia y sobre los juicios y sobre los juicios esenciales para un adecuado comportamiento ciudadano. Para nuestro propósito, dividiremos nuestro escrito en los siguientes apartados. Primer punto, racionalidad y moral. Segundo punto, dominio de justicia. Y tercero, el juicio moral y su desarrollo. Veamos cada uno de estos puntos. Primero, racionalidad y moral. En la historia del pensamiento humano, siempre se ha presentado una oposición extrema entre los que proponen entender el actuar humano en función de su historia y aquellos que intentan establecer un punto o aspecto universal que opere por encima de la historia y de los cambios contingentes. En la modernidad, las ideas universalistas dominaron buena parte del discurso ético. Los teóricos del contrato social, Spinoza, Leibniz, Kant, fueron algunos que abogaron por una razón universal que habría de instaurar unos principios sobre los que podrían derivarse las acciones morales de los seres humanos. Una razón universal podría, según esta perspectiva, establecer unos criterios para el adecuado proceder moral y unas demandas de justicia que valdrían para todos los seres humanos y para el establecimiento de formas de igualdad. Contrario a esta postura, los defensores de la razón como una expresión histórica reclamarían un ejercicio de entendimiento sin criterios externos y universalmente válidos. Las razones morales y los discursos sobre la justicia se formulan dentro de las tradiciones donde ciertos presupuestos hacen aceptable un argumento. Lo sensato y razonable solo se expresa dentro de un universo de sentidos que buscan siempre nuevas posibilidades de expresión. Debido a que esta es la posición que defenderemos, precisamos alguna ampliación de algunas de sus formulaciones, especialmente algunas de las argumentaciones que han hecho carrera dentro de un movimiento contemporáneo dentro de la ética, el comunitarismo. Veamos algunos dilemas morales para entender algo de lo enunciado en el último párrafo. Si reflexionamos sobre las razones morales esgrimidas alrededor del aborto, veremos que las diferentes posiciones, además de irreconciliables, expresan universos presuposicionales que no se pueden resolver desde una postura universalmente aceptada ni aplicando unos principios generales. Los defensores y contradictores de la práctica del aborto pueden alegar la defensa de similares principios sin que ello garantice un entendimiento. Lo esencial de sus diferencias está en la consideración del momento en que el embrión humano es considerado una persona, un semejante, con iguales condiciones o derechos a nosotros mismos. Los opositores del aborto, al contrario, consideran que desde el momento de la concepción del feto ya debe ser considerado un ser con iguales derechos a la vida como cualquier otro ser humano. Las maneras de demostrar esta formulación no distan mucho de las maneras en que lo hacen los defensores del aborto. Ambas posiciones pueden referirse a creencias o argumentos de autoridad, sean religiosos, científicos o políticos. El ejemplo del aborto ilustra claramente las dificultades del entendimiento moral e igualmente las pretensiones de universalizar las particulares creencias. Uno u otro bando alegan por la racionalidad de su postura y por lograr una aceptación universal. La ética, a pesar de ser un discurso que encierra aquí, pues a mí no me interesa en este momento, pues ni en este texto, hacer una diferenciación entre ética y moral y caer en discusiones semánticas y no voy a utilizar de manera indiferente y distinta la palabra ética o moral. A no ser que en el contexto se aclare algún significado más preciso. La ética, a pesar de ser un discurso que encierra una serie de supuestos propios de una tradición, siempre intenta proponerse como discurso universal. Solo alegando razones universales, se garantiza la aceptación de las reglas y deberes que particulares posturas morales formulan en ánimo de establecer la igualdad y la justicia en las relaciones sociales. Si lo universal es solo una pretensión de todos los discursos morales que presentan como propósito el establecimiento de una particular tradición, no podemos aceptar que el discurso ético sea un campo unificado en términos de que todos los problemas morales se derivan de similares comprensiones de dignidad o humanidad. Con otras palabras, la defensa del discurso moral como expresión de una tradición no nos debe llevar a entender la tradición como un edificio conceptual completamente depurado y llena de proposiciones claramente relacionadas. Una tradición es un conjunto de creencias, significados y símbolos que tienen variadas formas de expresión, sistematización o variados niveles de conciencia dentro de sus miembros. La tradición occidental, por ejemplo, a pesar de tener ciertos íconos alrededor de la defensa de la libertad y la igualdad, presenta una cierta divergencia sobre los alcances y significados precisos de estos conceptos y la aplicación a nuevos fenómenos o problemas. Por ejemplo, el concepto de igualdad ha ampliado el universo de seres que pueden ser merecedores de consideración al igual que los beneficios que deben otorgarse para considerar al otro como merecedor de un trato igual. En la historia occidental, a pesar de que los discursos sobre la justicia y el trato semejante a todos los ciudadanos se ha planteado desde épocas milenarias, el significado de la idea de justicia y el área de los seres que deberían ser incluidos en ese trato se ha ampliado. No sólo las mujeres y los niños han sido incluidos en los discursos de justicia, sino los animales han ganado espacio en la consideración de seres sintientes y merecedores de un trato digno. De igual manera, los derechos que garantizarían un trato igualitario han ido cambiando. No sólo el respeto a la libertad de creencia o de la participación política se ha incluido en la consideración de nuevas poblaciones tratadas como semejantes, sin el derecho al trabajo o a un medio ambiente sano, e incluso el respeto a la diferencia se ha postulado como la mejor manera de asegurar un trato igualitario. De manera similar, el valor y el respeto a la vida pueden tener significaciones diferentes según sea la situación considerada. La vida, se reclama, debe ser defendida e incluso se formula en muchos contextos como un derecho inalineable. Nadie puede disponer de mi vida, ni incluso yo mismo. Cualquier intento de suicidio por un dolor sentimental o por una tragedia personal habrá de ser condenado. Aquí verán un poquito uno de los ejemplos preferidos de Kant. Habrá de ser condenado y las fuerzas policiales tienen que, como tarea, el evitar que este fenómeno se presente. Pero a la par de la condena o el control del suicidio, se presenta el discurso de la defensa de la eutanasia y de la muerte digna. En estos últimos casos, se alega por la defensa del suicidio o la muerte asistida cuando es un sujeto sobre unas condiciones particulares. La vida y su dignidad no gozan de una fácil definición, ni de una universal aplicabilidad. Cada situación demanda la consideración de particulares razones. Este es más o menos el tipo de argumentación que McIntyre, por ejemplo, hace cuando se refiere a Kant y muestra que detrás de los principios que Kant pretendía plantear como universales solo estaba la defensa de una postura religiosa bastante particular. Y utiliza los mismos tipos de argumentación, los mismos tipos de principios para sostener una idea completamente contraria, la eutanasia o incluso la posibilidad de mentir que para Kant también era una conducta bastante aterradora. La vida, la noción de la igualdad, al igual que la libertad, dignidad y justicia, encierran muy variadas significaciones, no solo dependientes de particulares posturas éticas, sino de los casos o contextos donde estos conceptos se apliquen. Reconociendo la polisemia de muchos conceptos éticos, proseguiremos nuestro análisis restringiendo la reflexión a aquellos aspectos morales que tienen que ver con las relaciones sociales, con los juicios de justicia. Me centro en el problema de la justicia porque es también un concepto que es fundamental en toda la conceptualización de la psicología del desarrollo y todas las teorías del desarrollo humano. Cree o se asume que la idea de justicia ya está completamente delimitada, es un concepto completamente claro y simplemente lo que se dedicarían los psicólogos o los antropólogos o los investigadores sociales es saber el desarrollo de un concepto ya claramente delimitado. En las discusiones de filosofía moral y en filosofía política es claro que el concepto de justicia está lejos de tener un acuerdo o una interpretación sencilla. Segundo punto, dominio de justicia. La justicia ha sido definida de muchas maneras sin que la definición logre una comprensión general o una aceptación universal. Tomemos una definición particular entre tantas posibles como esta que formula que justicia es dar a cada cual lo que se merece e intentemos mostrar la complejidad de las reflexiones morales. Para que la definición opere tenemos que especificar inicialmente el significado de la palabra mérito tarea que adelantaremos a través de varios ejemplos donde el concepto de mérito puede adquirir variados sentidos. Un primer contexto donde puede ser utilizado el concepto de mérito y el de justicia es en una competencia deportiva. Si nos interesa determinar qué persona es la mejor en los 100 metros planos tenemos que establecer las mismas reglas y condiciones para todos los participantes en esta competencia de velocidad. Todos los participantes tienen que correr los mismos metros y partir del mismo sitio y a la misma señal. La justicia, en este caso se establece en aspectos procedimentales y el árbitro será el encargado de hacer respetar las mismas condiciones para todos. El árbitro deberá velar para que todos tengan las mismas condiciones y para que nadie empuje o haga trampa en la situación de prueba. Bajo estas condiciones todos los participantes tienen garantizado un trato igualitario siendo merecedor del premio establecido en la competencia aquel que haya llegado primero a la meta. El mérito en este contexto se establece de acuerdo a las capacidades de los competidores. Nadie en este contexto puede alegar que es injusto que el ganador haya gozado de un mejor entrenador de mejores condiciones de vida o de una mayor voluntad para entrenar de manera constante durante muchos años. Todos estos eventos solo hacen al ganador alguien más digno del merecimiento. La justicia en este caso solo debe procurar garantizar las mismas condiciones a todos los participantes en la prueba. Este ejemplo lo pongo a manera utilizo el ejemplo de una competencia deportiva pero si lo comparamos después en situaciones sociales casi podríamos utilizarlo para exponer las ideas de Hayek o de Nozick las ideas libertarianas en donde la idea básica en el mundo social es garantizar el respeto a la capacidad de cada uno y el Estado simplemente tiene que asumir las funciones de árbitro sin interferir ni alterar las diferencias sociales o las reglas del mercado de la vida social es más o menos como el ejemplo cada uno tiene unas capacidades y simplemente lo que debe buscar el Estado es evitar que algunos atropellen a los otros manipulen maten o fuercen a los otros a hacer cosas que no desean pero realmente cada uno pues forzaría cada uno determinaría su propio destino esta idea de justicia contrasta obviamente con las ideas de roles que a continuación expondré con una alta probabilidad todas las personas en este contexto aceptarán que el mérito está asociado a habilidades particulares y al desempeño de cada deportista pero no siempre la justicia puede evaluarse en esos términos ni el merecimiento tiene siempre esta connotación cambiemos el contexto para ilustrar nuestra afirmación pensemos en una situación de competencia social como el proceso para acceder a un puesto laboral o en las posibilidades que puede tener alguien que ha tener alguien que ha nacido en una población marginada sin acceso a condiciones mínimas de existencia en el mundo competitivo de hoy en día en esta situación es claro que la persona que no ha tenido condiciones mínimas de salubridad ni educación cuenta con una serie de limitaciones que lo colocan en una situación de desventaja en el partidor del mundo social esta es la idea de Rawls Rawls pues reacciona contra ciertas posiciones éticas anteriores que planteaban la discusión sobre la justicia alrededor del mérito y considera que el mérito no debe ser un problema central en la justicia aunque uno podría interpretar que simplemente la idea de mérito la entiende de una manera tan amplia que se refiere a todo ser humano todo ser humano por el hecho de ser humano merecería un tratamiento equitativo y una participación diferente del Estado para nivelar las diferencias sociales en esta situación sería injusto afirmar que la exclusión y las constantes dificultades que pueda tener esta persona son merecidas el lugar de nacimiento y las consecuencias que genera una situación de extrema pobreza no son producto del esfuerzo individual ya que nadie escoge el lugar de nacimiento ni su raza ni la fortuna natural en estos contextos el concepto de justicia puede tener alguna variación de igual manera el concepto de mérito y las funciones atribuidas al Estado o al árbitro para seguir con nuestra anterior analogía deben ser diferentes en este caso se espera que el Estado intervenga de manera más afectiva para garantizar condiciones mínimas de existencia y pueda ofrecer a sus ciudadanos algunas maneras en que sus derechos y necesidades habrían de ser tenidos en cuenta la justicia en este contexto entiende el mérito de manera general y califica a todo ser humano merecedor de una vida digna y satisfactoria esta última visión que corresponde a visiones de teóricos como Rawls no sólo refiere a dimensiones diferentes donde la justicia puede ser aplicada sino una concepción que aboga por un Estado activo en la eliminación de radicales diferencias entre los ciudadanos pero si esta visión Rawlsiana contrasta con las posturas libertarianas expuestas anteriormente la complejidad de las nociones de justicia se hacen más notorias si pensamos en otras condiciones donde se demanden otras consideraciones ¿qué necesidades deben ser contempladas para garantizar un adecuado ejercicio de la justicia? ¿cómo operan las anteriores concepciones de justicia en casos de demandas de las minorías en situaciones de inmigración masiva de personas o de conflicto entre Estados? e incluso sin cambiar todavía el contexto del conflicto entre Estados o problema de la inmigración pues podemos utilizar ejemplos o los debates que ha recibido la obra de Rawls con un ejemplo que pone a Martí Azen que es bastante diciente imaginémonos que hay tres niños Juan Pedrito y José los tres quieren una flauta y solo hay una flauta ¿a quién le deberíamos dar la flauta? y empezamos a escuchar los argumentos de cada uno y cada uno nos pueden sonar bien sensatos y cada uno expresa una idea particular sobre la idea de justicia una idea de autores que vinieron después de Rawls el primero podría decir yo la flauta debe ser mía es justo que la flauta se me dé a mí me la den a mí porque yo soy el único de los tres que sé tocar flauta y por lo tanto el instrumento va a tener un mayor uso va a ser realmente utilizado porque yo soy el que puedo utilizar aprovechar el instrumento y puedo incluso divertir a las personas con mi arte realmente si uno escucha esa última única razón podría decir la razón es muy sensata no habría ningún conflicto podría explicar o plantear algunos principios universales como justificación para que realmente la persona que tenga cierto tipo de talentos o disposiciones goce o sea el que reciba esta flauta la segunda persona podría decir pero bueno me parece injusto esa decisión porque realmente los tres yo soy el más pobre todos tienen mucho dinero podrían comprar otra flauta cambio yo no tengo ningún tipo de recursos y necesito la flauta y no voy a poderla tener y para mí es muy importante tener una flauta y aprender a tocar la flauta puede que no sepa tocar pero puedo aprender y empezamos a ver esa argumentación y dice uno igualmente sensato ese criterio de justicia podría tener más peso y podría ser la argumentación que puede esgrimir Rawls para defender que la flauta se ha dado a este segundo niño el tercer niño que de nuevo puede asemejarse a la idea libertariana en algún punto podría decir pero bueno es que hay una parte de la historia que no se ha contado y es que la flauta la hice yo por lo tanto esa flauta es mía y por derecho me pertenece es un abuso que me quiten la flauta y que otros vengan con discursos de justicia para quitarme la flauta y repartirlo a aquellos que no tuvieron ningún tipo de pues que no hicieron ningún esfuerzo en construir la flauta y ahí ve uno que el mismo ejemplo la misma situación puede tener interpretaciones diferentes y que hace de una manera clara como las discusiones de la justicia distributiva con el ejemplo de Rawls pues puede generar una serie de dificultades y puede demostrar que no es tan sencillo llegar a acuerdos en discusiones morales y menos en discusiones sobre la justicia más si empezamos a pensar la justicia en otros contextos no me voy a meter en el caso del derecho o la justicia retributiva que es bastante complicada sino voy a tratar de referirme a otros espacios de aspectos políticos de relaciones entre estados y otras dimensiones que han adquirido una importancia vital en los últimos años del siglo XX pensemos en una minoría étnica en un país cualquiera que siempre ha sido excluida de todas las posibilidades de desarrollo y de la participación política posiblemente las anteriores ideas de justicia demandarían actos de reparación o compensación de otras poblaciones como una obligación de los estados pero habiéndose superado las diferencias en términos de salud educación u otras que hayan mantenido las formas de exclusión la pregunta es si los miembros de estas minorías podrían participar en igualdad de condiciones en la vida social del país donde han sido marginados imaginémonos en ánimo de ilustrar nuestra argumentación que estos sujetos no lograrían tener una adecuada representación en los órganos de decisión del estado su voz por razones de raza religión costumbres o simplemente por ser una población muy reducida puede ser mantenida en la periferia y seguir sufriendo la exclusión en estos casos la idea de justicia y la búsqueda de igualdad demanda otro tratamiento las cuotas u otros mecanismos de representatividad pueden garantizar su participación en órganos legislativos pero para participar como comunidad hay que reconocerse algunos derechos particulares que para el resto de la población no se asociarían a unos derechos básicos la exclusión de formas de educación religiosa o de costumbres propias de la mayoría pueden permitírsele a estas poblaciones como una manera de garantizar su unidad y su existencia como pueblo con una identidad particular las ideas religiosas posiblemente sean parte de la educación de las autoridades de esas comunidades y a pesar de que va en contravía de la libertad religiosa y de la separación de la religión de las obligaciones administrativas en las sociedades liberales y democráticas podría autorizarse la presencia de una sola religión y una sola instrucción religiosa en esta comunidad como la única manera de garantizar la cohesión y la identidad de esta minoría solo manteniéndose con una identidad propia este pueblo puede reclamar el reconocimiento de sus derechos y una voz en los espacios de decisión política en este caso una demanda de justicia y de igualdad es reconocer las particulares maneras de las minorías de operar y de mantenerse como población especial como decía en un párrafo anterior en estos casos la mejor manera de garantizar la igualdad es aceptando la diferencia de la misma manera podemos pensar en otras situaciones donde los lineamientos propuestos anteriormente como universales se verán restringidos a situaciones particulares imaginémonos un experimento mental simplemente un ejemplo imaginémonos que por razones de fortuna nos convertimos en un país absolutamente rico y desarrollado pero que igualmente tenemos una sobrepoblación que pone en riesgo nuestra recién ganada riqueza económica nuestra súbita riqueza contrasta con todos nuestros países vecinos que han sido abandonados a un sinnúmero de plagas y desastres de diferente naturaleza en nuestro territorio imaginario tenemos todas las necesidades satisfechas y gozamos de altos estándares educativos al igual que de unas condiciones de salud y de esparcimiento que envidiarían que envidiaría cualquier país del mundo nuestra recién lograda estabilidad y riqueza la defendemos y acatamos la defendemos y acatamos una serie de normas que nos garantizan el mantenimiento de nuestro estado actual de bienestar en esta situación se presenta una inmigración masiva generando algunos problemas de inseguridad y una disminución de los positivos indicadores económicos además de algunas dificultades en la prestación de servicios de salud y en la generación de empleo en esta situación posiblemente nuestra anterior idea de justicia del mande de mande algunas restricciones como el que debe ser aplicada a nuestros conciudadanos ya que la capacidad de nuestra economía o de nuestros servicios públicos y sociales no da abasto para tantas personas que desean inmigrar a nuestro imaginario y bollante territorio en este caso nuevamente se observa que la justicia la igualdad y el mérito tienen ciertas restricciones y suplicabilidad es interesante como las discusiones sobre justicia pues siempre han centrado a pesar de que se plantean la idea de la universalidad casi que la aplicabilidad siempre ha sido al interior de un estado la discusión entre las guerras entre estados el problema del inmigrante el problema de los estados vecinos eso nunca se ha contemplado y muchos autores que defendían la justicia y la idea de la igualdad bajo una serie de criterios universales claramente consideraban que tratar de regular la guerra era una absurdo era una hipocresía que la humanidad no se podía permitir solo hasta después de la segunda guerra mundial después de las dos atroces guerras del siglo XX fue que empezó a plantearse dentro de términos de las discusiones de justicia el problema de las relaciones internacionales y de crear organismos que traten de regular las relaciones internacionales obviamente aquí hay una cosa que es importante aclarar las discusiones éticas son discusiones que se plantean como una tarea no tienen el carácter de obligación ni nadie puede criticar la discusión ética con el argumento de que eso no tiene ningún poder vinculante que nadie lo sigue que simplemente queda como un saludo a la bandera o es una reflexión que no tiene ningún tipo de implicaciones realmente todas las discusiones éticas pues surgen primero como una necesidad de pensar nuevas formas de entendernos como nuevas formas de mantener una mejor vida social y se plantea como un discurso que en la medida en que se hace colectivo que se generaliza que se plantea a todos los niveles pues se van cambiando las costumbres se van planteando nuevas maneras de regular las relaciones sociales y se van constituyendo nuevas instituciones que ayudan a que esas nuevas normas pues se puedan implementar y en las relaciones internacionales eso es claro los organismos internacionales en muchos casos no tienen dientes eso lo sabemos todos y en muchos casos los discursos sobre justicia pues se mueven por intereses particulares de naciones poderosas también lo sabemos pues la discusión ética no es una discusión sobre de santidad ni para santos ni es una discusión para plantear mundos mejores simplemente para tratar de plantear cómo deberíamos entender la idea de igualdad de justicia de dignidad y qué nuevas consideraciones debemos plantear y cómo de alguna manera socialmente las personas crean formas de demanda que todos los estados tienen que responder de alguna manera así sea que en ciertos contextos no lo cumplan o lo hagan de manera hipócrita o simplemente de manera velada hagan cosas completamente contrarias pero eso no le quita el valor a la discusión ética las teorías de la justicia a pesar de haberse formulado en términos universales en los inicios de la modernidad sólo hasta el final de la segunda guerra mundial sólo hasta el final de la segunda guerra mundial se plantearon problemas como el señalado en nuestro último ejemplo imaginario la inmigración y las relaciones internacionales al igual que organismos supranacionales son propuestas morales muy recientes las sanciones o preocupaciones por sujetos allende nuestras fronteras son preocupaciones jóvenes en los discursos sobre la justicia igualmente las relaciones internacionales y los conflictos entre países son aspectos que sólo hasta sólo hasta mediados del siglo XX se tematizaron en las reflexiones sobre la moral y la filosofía política las guerras y los conflictos entre países eran aspectos con pocas consideraciones y en muchos casos vistos como hechos inevitables e imposibles de reglamentar en términos morales con la creación de organismos supranacionales y con los riesgos que acargaría para toda la humanidad una guerra con la tecnología moderna la ética abordó el problema de los conflictos armados después de las guerras mundiales del siglo pasado se avanzó en una teoría sobre la justicia en la guerra posiblemente suene contradictorio y así lo pensaban como lo dije antes muchos filósofos hasta antes del siglo XX la asociación entre los conceptos de ética justicia y guerra pero los discursos sobre la dignidad cada vez ganan más espacios de reflexión y mejores órganos y mecanismos de control y de legitimación claramente todas las personas medianamente sensatas pueden condenar las guerras pero es innegable que en ciertas situaciones es una posibilidad y la última alternativa en los conflictos entre las naciones solo basta pensar en el ascenso del nazismo y su propósito de dominar el mundo para imponer el dominio de una raza particular y el exterminio de aquellas poblaciones alejadas de sus ideales raciales políticos o religiosos para aceptar la inevitabilidad de la guerra hasta Mahatma Gandhi el pacifista por antonomasia propuso suspender su lucha por la independencia de su país y ofrecer el apoyo de sus ciudadanos en la guerra del reino unido contra Hitler cuando un gobernante amenaza a nuestro país cuando un dictador sistemáticamente aniquela a sus opositores o a un sector de la población cuando es un peligro para la humanidad cuando abusa de su poder para violar las libertades individuales o mantener a su población de la esclavitud una teoría sobre la justicia demanda una intervención realmente hay una discusión muy fuerte nosotros hicimos una investigación hace poco hay una discusión muy fuerte sobre las teorías de la guerra justa pues se plantean un montón de condiciones de en qué momento aparte lo que nombramos que las consecuencias sean claramente previsibles que la población visibil no se vea afectado que el tiempo del conflicto sea muy corto que un montón de condiciones en donde plantean hasta las formas más extremas de la iglesia protestante y la iglesia católica tienen reflexiones sobre la justicia en la guerra la idea incluso del mismo derecho internacional humanitario es una derivación de estas discusiones sobre la teoría de la guerra justa obviamente la intervención debe ser regulada y debe producir menos males que aquellos que se causarían sin que ningún país o organismo supranacional intervenga de igual manera las acciones de los combatientes deben ser parte de una reflexión ética para que con los afanes y las angustias de la guerra no se afecta a la población indefensa ni se atente contra la dignidad humana las teorías de la guerra justa establecen formas para sugerir el papel de los estados y de los organismos internacionales tanto para declarar una guerra como justa como para proponer el derecho internacional humanitario en este punto es necesario aclarar las funciones y posibilidades de las reflexiones morales las teorías morales funcionan como recomendaciones que cada vez se institucionalizan más y conforman las significaciones del ciudadano común y de las instancias encargadas de legislar y administrar justicia las discusiones sobre la justicia establecen funciones para un estado que aspire a declararse legítimo la distribución de los bienes sociales el respeto de los derechos humanos la aplicación adecuada de las sanciones y las buenas relaciones internacionales son algunos de los espacios donde la moral y las teorías de la justicia aplican su reflexión a pesar de haber creado posibilidades para el buen funcionamiento de nueva sociedad en muchos casos las teorías morales no tienen poder vinculante ya lo había dicho o capacidad para determinar el funcionamiento de las instituciones y mucho menos el comportamiento de los ciudadanos y de los gobernantes es claro que las razones políticas o los intereses económicos determinan el obrar de los estados o de los ciudadanos pero esto no invalida la reflexión ética la ética es más insistimos en ello una tarea una tarea que no se interrumpe porque su discurso pueda ser utilizado para propósitos diferentes una tarea que en varios siglos de reflexión ha logrado ampliar los espacios y los significados de lo moral y de la justicia una tarea que al hacerse pública busca que los ciudadanos amplíen sus supuestos de lo correcto y lo adecuado moralmente en la historia de la reflexión ética el concepto de semejante se amplió para incluir a todos los seres humanos independientemente de su género raza religión orientación sexual ideas políticas etc etc incluso las reflexiones éticas posibilitaron la consideración de los animales y del medio ambiente también pues en el siglo XX después del desarrollo de la técnica la bomba atómica la manipulación genética la bioética la ecoética o la ética ecológica pues empezó a ocupar un papel importante antes en las discusiones éticas pues el medio ambiente no tenía ninguna importancia obviamente si yo me dedico a cortar árboles por más árboles que corte pues no voy a destruir los árboles a punta de hacha pero actualmente con una bomba atómica los riesgos para la especie humana son muy grandes y a partir de eso la discusión ética se plantea la idea de cómo establecer un control a la energía atómica un control a la investigación genética o a la investigación científica y no por razones religiosas como usualmente la gente piensa de que se va a alterar la vida sino simplemente por razones de que no es muy claro las consecuencias que puede traer una determinada investigación si se hace una manipulación genética si se hace una alteración genética si se trabaja con embriones o con lo que sea si se hace clonación pues no sabemos todavía los efectos que puede producirse a mediano o a largo plazo y por lo tanto la ética establece simplemente pues establece ciertos avisos para controlar para evitar para actuar con prudencia sin que se afecte o sin que eso signifique que se elimine la investigación científica la última se ampliaron los espacios de la ética porque los contextos las necesidades han cambiado la técnica se desarrolló y la técnica exige una regulación esa es la función de la ética como decía anteriormente y obviamente en muchos países hay una regulación bastante estricta para este tipo de trabajos científicos incluso las reflexiones éticas posibilitaron la consideración de los animales y del medio ambiente la técnica ha aumentado su poder de afectación sobre el futuro del mundo y ha demandado que la ética amplíe sus espacios y temáticas de reflexión igualmente las minorías sociales los inmigrantes las acciones de la guerra y el derecho han ocupado nuevas reflexiones y nuevas maneras de abordar el problema ético y que anelen los problemas de la justicia la igualdad y la dignidad la fuerza y de la ética está en el impacto que tengan sus reflexiones en la ciudadanía y en las preguntas de investigación que se planteen los investigadores sociales entre más informada esté una población de las posibilidades y las consideraciones que ofrecen las reflexiones de la ética más democracia y más posibilidades de convivencia y obviamente mejores instituciones o una mejor organización del estado pues tiene una nación pero este proceso de comprensión de los ideales de justicia y de desarrollo moral demandan algunas especificidades sobre las maneras en como los sujetos desarrollan o conocen algunas problemáticas sociales a esta problemática vamos a dedicar el siguiente apartado pues el texto como decía al principio con los tres puntos está organizado primero cuestionar la idea que la ética es simplemente el ejercicio la aplicación de unos principios universales y que uno debe tratar de educar en unos principios que la gente tiene que tener claros para poder actuar de manera correcta realmente en las discusiones éticas los principios no tienen ninguna función o los principios se plantean sobre un universo de significados que realmente hace que los principios se interpreten siempre de maneras particulares eso fue lo que traté de hacer hasta este momento si eso es así si en la ética o los juicios éticos no dependen de unos principios universales si no son formas de relación pues de con una idea casi que geométrica de que hay unos axiomas incuestionables y a partir de hay unos principios o unos ideas generales que son incuestionables y a partir de eso se derivarían unas leyes particulares pues si se cuestiona esto obviamente la idea del desarrollo humano la idea de cómo funciona el juicio de las personas en la calle pues tiene que cambiar totalmente y obviamente la educación el juicio moral y su desarrollo el estudio sobre los juicios de justicia y el desarrollo de los sujetos en cuanto a las maneras en como argumentan y actúan moralmente es parte de la psicología del desarrollo moral este área de trabajo tiene a Lorenz Colbert como un pilar fundamental para este autor siguiendo un supuesto clásico del desarrollo humano el desenvolvimiento psicológico sigue una vía hacia la abstracción que en su estadio último se muestra a sujetos que pueden razonar en términos de principios universales principios que siguen las ideas formuladas por John Rawls John Rawls en su justicia como equidad aquí hay una cosa que voy a tratar de cuestionar y eso es un supuesto que casi que ha sostenido toda la educación y que es parte de nuestro sentido común que el desarrollo va de un proceso de lo concreto hacia lo abstracto y en lo concreto siempre se ha ubicado todas las categorías que nos generan pavor o todas las categorías que en últimas se asocian a un desorden o a un obstáculo buen ejercicio en la razón llámese el cuerpo llámese el afecto llámese simplemente la forma infantil lo que sea y todo lo que tiene que lograr la educación es arrastrar o sacar al niño de esas formas de concreción para hacerlo pensar de manera universal para llegar a pensar en reglas generales o en los términos morales en principios universales si hemos visto que las formas morales ni en el campo político ni en la reflexión general sobre las instituciones y menos en el comportamiento ciudadano funcionan como principios generales si no hay acuerdo general de cómo entender las ideas de justicia pues es claro que ese estado final no puede ser un estado de abstracción tenemos que proponer una idea de desarrollo diferente y por lo tanto un propósito diferente para la educación eso es lo que voy a tratar de desarrollar en las siguientes líneas pero al igual que en la filosofía política y moral la perspectiva de principios universales de Colbert fue objeto de múltiples críticas y debates iniciaremos la exposición de este aportado presentando las ideas fundamentales de Colbert para debatir posteriormente alguno de sus enunciados voy a presentar en este texto pues por cuestiones de tiempo la visión de Colbert que es más conocida realmente Colbert cambió mucho todas sus formulaciones tanto en términos psicológicos en educación como en términos de la discusión ética la idea de justicia inicialmente seguía los teóricos del contrato social la idea libertariana la idea que planteaba con el ejemplo el deportista que el estado no debe intervenir que simplemente cada uno tiene que luchar de acuerdo a sus capacidades posteriormente se sintonizó con Rawls y al final de su vida cuestiona este tipo de planteamientos de Rawls y de las ideas del contrato social y plantea una idea completamente diferente que la idea de la sabiduría que es hacia donde vamos con el texto pero obviamente no voy a concentrarme no es un texto sobre la obra de Colbert entonces voy a referirme solo al Colbert que la mayoría de las personas conocen desde sus primeros trabajos Colbert propuso lo siguiente el desarrollo moral debe investigarse según sea la capacidad de los sujetos para argumentar sobre lo que debe ser correcto moralmente el desarrollo sigue una vía determinada hacia la abstracción el manejo de principios universales y una mayor autonomía en el último estadio del desarrollo los sujetos son capaces de formular principios que aseguren la libertad y la igualdad de todos los seres humanos veamos con algo más de detalle estos puntos son muy variados los autores que retoma Colbert para desarrollar su teoría de psicología moral en la filosofía y para la caracterización de lo que entendería por moral y por justicia Kant Rawls y Herr fueron sus fuentes principales en psicología fueron las teorías de Piaget Meade Baldwin y Digway las que más determinaron su programa de investigación en psicología igualmente Colbert es completamente contradictorio esto a veces lo dudo de decirlo en público porque Colbert es de los íconos que uno no puede cuestionar y es el autor que muchos investigadores retoman como modelo para desarrollar algunas ideas particulares pero Colbert era bastante contradictorio y casi que proponía una teoría nueva simplemente para responder a una crítica particular uno ve en las versiones de Colbert un montón de planteamientos completamente contradictorios en psicología la idea de los interaccionistas simbólicos de Digway de Meade de Baldwin pues contrasta con la de Piaget le da una interpretación completamente diferente a la que ellos realmente plantearía agrega una idea de subestadios completamente particular y bastante complicada pero bueno como les decía la exposición no es sobre Colbert simplemente lo dejo como un ejemplo más de que la idea sobre moral pues tratando de cazar de entender el problema de la argumentación moral veía que tenía que agregar permanentemente nuevos conceptos conceptos ad hoc que realmente pues mostraban un montón de falencias en la conceptualización de lo moral los filósofos citados conducen a Colbert a afirmar que lo moral debe entenderse según forma de razonamiento explícitas que se regulan por principios de carácter universal presentemos algunos ejemplos de Kant y de Kant o de Her y de Her para entender por qué Colbert considera el razonamiento y la explicitación de principios algo fundamental en su estudio psicológico una conducta que consideramos adecuada no puede calificarse como de alto nivel de alto nivel moral si no se acompaña de juicios explícitos y de razones que sustentan su realización cree Colbert por ejemplo dos tenderos y retoma la idea de Kant pueden mantener los mismos precios de todos sus productos a todos sus clientes pero sólo calificaríamos como más adecuado moralmente aquel que esgrimiera como razones el que todas las personas deben ser tratadas igualmente y no se puede utilizar alguna a través de engaños para el lucro o el beneficio personal caso contrario nos despertaría el segundo sujeto si lo escucháramos argumentar que sólo por temor mantiene los mismos precios ya que los clientes pueden contarse entre sí sobre el tratamiento diferencial que reciben de igual manera tendríamos dificultad de calificar como correcto moralmente a una persona que por severas limitaciones cognitivas y por no manejar la noción del dinero sea incapaz de robarse un peso ajeno ponemos a alguien con algún retardo severo a que vaya a la esquina a la tienda de la esquina y le metemos en el bolsillo un papel con los productos que quiero comprar y el tendero ya sabe es el ejemplo de Her Robert Her el tendero ya sabe cómo es la relación con el mensajero simplemente le saca el bolsillo el pedido le da las papas lo que le mande ahí toma la plata se paga y le vuelve a meter en el bolsillo las vueltas la persona el mensajero pues con un fuerte retardo mental simplemente hace la vuelta va y trae el bultico de papas pero no tiene ni idea de lo que está haciendo ni tiene idea de la noción de dinero y la pregunta aquí es ¿podríamos calificar a pesar de que nunca se robó un peso a esta persona como correcta moralmente? pues ese es el ejemplo que utiliza Colbert para plantear que la idea de lo moral tiene que ser una discusión sobre principios explícitos con una conciencia explícita posiblemente esta persona estamos hablando del mensajero obre de manera automática o porque ha establecido un hábito que le impide robar dinero pero si no es capaz de entender el valor del dinero de justificar el porqué no debería robar no merecería ser colmado con los mayores elogios por su honestidad estos ejemplos ilustran la idea de que la conducta puede ser calificada de moral si el sujeto es capaz de justificar una acción de acuerdo a principios explícitos y si estos principios procuran garantizar la dignidad humana cree Colbert los principios que toma Colbert para dar cuenta del juicio moral de los sujetos son los formulados por Kant John Rawls y John Rawls siguiendo a estos autores propone los siguientes aspectos para su teoría del desarrollo moral el supuesto del universalismo emitir un juicio moral implica hacer una declaración válida para todo tiempo y espacio el supuesto del prescriptivismo las prescripciones morales son imperativos que obligan a actuar de determinada manera y que se convierten en un deber interno el supuesto de la autonomía lo moral como problema de deber sólo puede plantearse en seres libres que determinando las reglas que habrían de regular sus relaciones sociales se autoimpone en su cumplimiento como una obligación el supuesto de la justicia los juicios morales deben considerar sin excepción a todos los seres humanos como iguales y libres de la misma manera se debe garantizar a todos el libre desarrollo de sus procesos de realización personal y se deben establecer procedimientos imparciales para juzgar conflictos o demandas particulares la justicia como equidad se convertiría en el modelo y último estadio del desarrollo humano donde el sujeto es capaz de emitir juicios que abogan por garantizar el tratamiento igualitario de los seres humanos y el respeto a la libertad y autonomía de todos ustedes saben que el último estadio de Colbert tiene una doble función es el estadio que le sirve a Colbert para ejemplificar su idea de lo moral y plantea que el sexto estadio del desarrollo moral corresponde a las reflexiones de Rawls y le sirve también para plantear una idea una línea de desarrollo en la tradición piecetiana solo hay una vía de desarrollo una sola única vía de desarrollo y está enmarcada por la idea de la abstracción y en el caso moral por principios universales la justicia como equidad se convertiría en el modelo y último estadio del desarrollo humano donde el sujeto es capaz de emitir juicios que abogan por garantizar el tratamiento igualitario de los seres humanos el respeto a la libertad y autonomía de todos pero si en el apartado anterior cuestionamos el establecimiento de unos principios universales para analizar una diversidad de problemas morales y de justicia es claro que la teoría de Colbert al postular una serie de principios únicos de juicio moral puede igualmente ser cuestionada los debates dados contra las posturas formalistas y cognitivas en la ética se reeditan de similar manera en la psicología el comunitarismo de McIntyre Sandel Taylor Walser el neopragmatismo de Rorty bueno una serie de tendencias que no nos interesa ahorita citar ponen en duda que lo moral opera a partir de formas de razonamiento o dependa de manera estricta de principios universales si recordamos las oposiciones sobre el aborto la justicia en sus variados contextos podemos cuestionar la formulación de principios únicos y universales para poder evaluar los conflictos morales en una tradición los supuestos se expresan de variadas maneras y son aquellos reconocidos como más sabios los que logran explicitar unos sentidos que consiguen conmover a la población con esto no queremos decir que las discusiones éticas nos conducen a un relativismo ni a un todo vale según no los hacen ver algunos oradores o líderes políticos solamente afirmamos que los debates sobre la moral la política y la justicia son parte de historias particulares que aspiran a convertirse en universales aspiran y que intentan lograr la aceptación del mayor número de personas una cosa es que el discurso ético aspire a ser universal y otra cosa es que sea universal la condena de la esclavitud el reconocimiento de los derechos de las mujeres de los niños de las personas con diferente orientación religiosa o sexual nos pueden servir de ejemplos para ilustrar nuestra formulación estos derechos son un logro reciente de la historia a pesar de que la humanidad ha propuesto la consideración de principios con valor universal desde hace mucho tiempo el reconocimiento de los derechos de la mujer o la protección de la infancia el trato no cruel sobre los animales no era una consecuencia obvia obvia del sinnúmero de principios formulados en la historia de la ética sino una valoración particular de estos seres al igual que una nueva significación del concepto de dignidad y de derechos la identificación de nuevos derechos y la inflación de aquellos mercededores de su aplicación es un logro de una historia que al lograr un determinado consenso busca lograr una generalizada aceptación todo discurso ético para lograr el acatamiento y el carácter obligatorio tiene que formularse en términos universales pero lo universal no es un hecho empírico es un propósito que se formula para toda tarea ética cualquier postura ética aspira a una universal aceptación en la consecución de estas aspiraciones las tradiciones logran ciertos acuerdos y cierta entronunciación en las creencias y el sentido común de sus ciudadanos los universos presuposicionales logran sensibilizar a los sujetos para condenar ciertas conductas y para alabar y valorar como sensatas como sensatas ciertas formulaciones particulares obviamente las tradiciones o los universos de significación colectiva no son uniformes ni operan bajo unos criterios precisos y claramente delimitables toda tradición es un sistema vivo que de manera dinámica se transforma y amplía o restringe en determinados momentos sus diferentes sentidos igualmente la apropiación el entendimiento de esos sentidos por parte de sus miembros puede variar de maneras bastante complejas no todos los sujetos se apropian de igual manera de las presuposiciones de su tradición ni estas pueden agruparse de maneras fácilmente predecibles por esta razón el estudio de los juicios morales de los sujetos no puede abordarse bajo la formulación explícita de principios como lo pretendía Colbert y toda la tradición cognitivo evolutiva de la psicología de manera relacionada el esquema del desarrollo humano en cuanto a la capacidad de entender o manejar ciertas normas morales debe distanciarse de las propuestas piayetiano-colberianas si el máximo nivel de juicio no opera de acuerdo a principios abstractos sino a valoraciones variables de acuerdo a la complejidad de los problemas morales como lo hemos expuesto repetidamente el desarrollo humano no puede entenderse como un proceso hacia la abstracción e independencia de las significaciones sociales como se ha entendido en las perspectivas anteriormente señaladas si cada problemática moral demanda particulares juicios y comprensiones variadas de la idea de justicia igualdad y dignidad es clara que una teoría del desarrollo moral debe apuntar a reconocer la cada vez mayor riqueza presuposicional de aquellos que pueden ser reconocidos como agentes morales una propuesta coherente con lo expuesto en este texto sobre el juicio moral sería aquella que entendiera el desarrollo humano como un proceso de diferenciación de contextos y una mayor capacidad de desciframiento de los supuestos que determina nuestras valoraciones morales esto en la literatura de la psicología y de otras disciplinas de la ciencia cognitiva se conoce como experticia social o sabiduría sin desconocer el significado del término sabiduría en la filosofía en los estudios sobre el desarrollo humano el concepto se ha asociado a la capacidad de resolver problemas interpersonales y a la capacidad de juzgar de manera flexible según sean las variedades demandas contextuales en alguna medida esto implica aquí en paréntesis como les decía al principio Colbert al final de su obra planteó la idea de la sabiduría como un modelo para el desarrollo moral el único problemita es que planteó que para llegar a la sabiduría o al último estadio del desarrollo moral propuesto por el sexto estadio que lo propuso al final de su vida en términos de sabiduría planteaba que solo se puede llegar después de los 40 años pero bueno eso ya es nos falta un buen trecho en alguna medida esto implica que adquirir sabiduría implica ser capaz de aceptar las limitaciones de la vida de entender los grises en las situaciones que enfrentamos a diario y de actuar a pesar de dichas restricciones dentro de los componentes de la sabiduría se ha mencionado también la capacidad de prever las consecuencias en el largo plazo de las propias acciones para sí mismo para los otros y para la humanidad como un todo en particular la sabiduría ha sido definida como un sistema experto por Valtes Brito Perfetti quienes considera que esta condición implica un conocimiento altamente desarrollado para manejar la incertidumbre tener en cuenta el contexto y tener una especial capacidad para aprender de la experiencia Dreyfus fue uno de los primeros autores que utilizó el concepto de experticia y sabiduría en las ciencias cognitivas y en la psicología del desarrollo de las ciencias cognitivas y de la psicología del desarrollo para entender el juicio moral este autor afirma que los novatos o las personas con poco desarrollo moral son los que intentan justificar sus acciones a partir de una serie de principios de carácter general él hace una serie de comparaciones como el que está aprendiendo a manejar carro al principio está pendiente de las reglas de que momento tiene que hacer el cambio etcétera ya cuando maneja el carro ya se olvida de eso y pone esa comparación y dice eso pasa con el manejo de lo moral la persona al principio o el torpe o el tiene él lo llama novato moral es aquel que siempre trata de mirar un principio o un autor o una o un modelo o un ícono o un santo para simplemente guiar su conducta y trata de aplicar una serie de principios generales para actuar o para determinar una decisión moral en cambio el sabio moral y pone ejemplos es aquel que ha sido formado durante mucho tiempo en discusiones éticas aquel que ha estado comprometido en educación o en compromisos políticos de alguna manera pero siempre ha acompañado su actuar con alguna reflexión moral pues es aquel que puede alcanzar esos niveles de sabiduría aquellos niveles en donde no tiene que estar reflexionando antes de actuar y pues los ejemplos claros que utilizan muchos autores son Mahanma Gandhi Martin Luther King una serie de autores que Colbert curiosamente los utilizó inicialmente como modelo de su sexto estadio el desarrollo moral de la idea del manejo al principio al final de su obra los planteó como ejemplos de sabiduría pero bueno ahí están las contradicciones y las variaciones constantes de Colbert que les dije en algún momento los sujetos de poco desarrollo moral al igual que los inexpertos en cualquier campo de conocimiento son más rígidos en el seguimiento de las normas y de las indicaciones para ejecutar una acción solo los novatos o no expertos son los que mantienen el término es técnico no lo entienda como usualmente se entiende la experticia es en el contexto de esta discusión solo los novatos o no expertos son los que mantienen cerca una serie de indicaciones rígidas para analizar o obrar en cada caso particular al igual que un experto este esquema nos conduce a entender el desarrollo como un proceso hacia la concretización perdón un experto al contrario cree el mismo autor dispone de un sinnúmero de posibilidades que lo hace actuar de maneras más adecuada en el imprevisible acontecer cotidiano este esquema nos conduce a entender el desarrollo como un proceso hacia la concretización entendida como una mayor flexibilidad y riqueza para analizar las siempre variables problemáticas morales la sabiduría no solo nos posibilita entender lo moral como una problemática de difíciles acuerdos de difíciles acuerdos y de negociaciones permanentes sino que nos ayuda a entender que los discursos que valoramos como más sensatos o razonables son los que expresan nuestras presuposiciones y representan algún interés propio de una comunidad la moral y los enunciados sobre la justicia y la dignidad son intentos de una tradición por hacer de su sistema normativo un discurso legítimo y como todo actuar humano solo actualiza particulares concepciones de una tradición que no pueden pretender convertirse en un metadiscurso abarcador de todas sus posibilidades expresivas los debates sobre lo moral son intentos solo son intentos eternos del espíritu humano para buscar cada vez mejores formas de garantizar nuestra dignidad y la perpetuación de la especie intentos que no pueden contar con algún procedimiento de universal aceptación para lograr futuros entendimientos la historia de debate sobre la moral es una historia eterna que solo procura que participemos de manera cada vez más activa y de manera cada vez más flexible a manera de conclusión toda sociedad tiene que intentar establecer una serie de reglas sobre cómo deben tratarse sus semejantes y cómo garantizar lo que por dignidad entiendan esas reglas o comprensiones pueden adelantarse en espacios públicos y por largos periodos de tiempo o simplemente generarse en los espacios cotidianos de maneras variadas y no necesariamente explícitas las normas judiciales las maneras en como se constituyen las formas de gobierno y algunas costumbres pueden ser tematizadas en muy variados espacios y ser parte de un debate público constante pero no todas las normas que regulan nuestra conducta se construyen de la misma manera ni están formuladas de manera tan explícita como aquellas que regulan el funcionamiento de muchas de nuestras instituciones burocráticas o si en algún momento se formularon de manera explícita en nuestro actuar cotidiano se han perdido esos momentos originales en nuestro obrar diario nuestras sensaciones de adecuabilidad gobiernan nuestras decisiones no solamente porque las situaciones diarias son siempre imprevisibles sino porque nuestra vida está llena de variadas significaciones y de tan rica complejidad que no existe marco posible para anticipar las variadas expresiones de una regla todo esto nos permite diferenciar contextos o niveles donde el discurso moral se aplica y con ello las demandas que pueden establecerse para evaluar el proceder de los sujetos una institución judicial o un sistema de gobierno pueden formular aspectos que tienen que ver con las funciones u obligaciones del estado o de sus instituciones para garantizar el ejercicio de la justicia y el aseguramiento de una vida digna para sus ciudadanos un estado puede legitimarse si formula de manera clara y adecuada unas indicaciones sobre la justicia distributiva o retributiva las normas y cláusulas formuladas en la constitución en el sistema legal o judicial pueden ser debatidas y analizadas en espacios públicos de manera constante las demandas en este caso se hacen sobre las maneras en como un sistema de gobierno o sus instituciones aseguran su legitimidad estoy planteando cierto tipo de niveles porque muchas veces Colbert utiliza discusiones que se formularon a otro nivel Rawls por ejemplo lo dice abiertamente que sus reflexiones solo se refieren para espacios de las instituciones sociales que son reflexiones para tratar de regular las instituciones sociales y Colbert lo utiliza simplemente para analizar las maneras como una persona interpreta o razona para actuar en su cotidianidad son dimensiones que hay que diferenciar y que simplemente pues Colbert utiliza cierto tipo de concesiones cuando incluso hubiera podido utilizar otro tipo de autores que le hubieran servido más para ese tipo de reflexiones sobre el desarrollo psicológico otro espacio de evaluación moral y en un terreno opuesto es el de la vida cotidiana en la vida cotidiana los sujetos pueden proceder de manera automática y con tan pocas posibilidades de reflexión y previsión de sus acciones que las normas deben instaurarse de manera diferente en nuestro actuar normal la reflexión es una operación a posteriori que en muchas ocasiones no guarda una relación estrecha con nuestra acción eso lo vemos permanentemente una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que actuamos y muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta que están actuando de manera diferente a lo que dicen eso lo vemos en nuestra cotidianidad no sé por qué puede ser una sorpresa en el terreno moral pero si nuestra reflexión no guía muchas de nuestras conductas esto no significa que nuestro comportamiento esté gobernado por el capricho variable de un mundo irrefrenable y opuesto a las normas nuestro actuar mantiene cierta estabilidad y coherencia que de alguna manera respeta algún tipo de norma moral a pesar de que las normas morales no operen como reglas geométricas que se derivan de una serie de principios precisos y claramente orientadores de la acción veamos un ejemplo de este operar de reglas es un ejemplo no quiero que este ejemplo que vaya a poner sirva como ilustración clara del comportamiento moral es solo un ejemplo para tratar de ver la argumentación para donde va pensemos en la ortografía y en aquellos sujetos que pueden ofanarse de tener una muy buena con toda seguridad en salvo que sean que hayan que sean maestros y enseñen las reglas de la ortografía o que hayan estudiado alguna disciplina que tenga que ver con la gramática pues las personas que manejan la ortografía de manera diestra son a las que me voy a referir con toda seguridad en el proceso de aprendizaje de la escritura todos estos sujetos fueron sometidos a aprender de manera explícita una serie de reglas gramaticales y a repetir lo aprendido en planas o en los casos más adelantados a leer textos de manera constante las reglas gramaticales posiblemente se hayan aprendido de manera explícita pero podemos afirmar que en la mayoría de las personas que poseen buena ortografía estas reglas se han automatizado y pocos se presentan a la conciencia de estos sujetos alguien que tenga una muy buena ortografía en caso de duda simplemente escribe de manera rápida una palabra para dejar comillas que la regla se exprese como debería su mano solo ejecuta el grado de experticia alcanzado por el sujeto eso está como un premio Nobel de física que le decían que donde había sacado las ideas de la mano yo simplemente me senté a escribir obviamente es una manera de decir que toda la información que tiene pues se actualiza y él pues como normalmente le dicen a uno piensa antes de hablar realmente uno no piensa antes de hablar uno no tiene una idea y simplemente en la manera que va hablando va desarrollando y va uniendo las cosas simplemente cuando maneja uno un tema las cosas se unen con más facilidad así es el caso de la ortografía así es el caso de la experticia en muchos contextos este operar experto funciona en una infinidad de campos o actividades humanas el maestro de ajedrez puede de manera rápida reproducir un juego de ajedrez que haya sido jugado por grandes maestros incluso puede colocar las fichas en el lugar que corresponda después de haber observado en fracciones de segundo el espacio en el que fueron colocadas por dos maestros del juego un gran maestro no puede anticiparse a los movimientos futuros de un juego ni puede dar cuenta las maneras en como él procede pero observamos que en todos sus movimientos su grado de experticia una cosa curiosa le ponen a un maestro de ajedrez las fichas al azar o un juego realizado por dos novatos y no es capaz de reproducirlo pero si le ponen un juego jugado por grandes maestros en fracciones de segundo lo ve y es capaz de poner las fichas en el lugar correspondiente pues porque el juego tiene alguna lógica digamos entre comillas tiene alguna forma particular cuando es colocado al azar no tiene ningún sentido el experto sabe apreciar cuando el juego tiene algún sentido tiene alguna dinámica llevada a cabo por algunos maestros grandes maestros de ajedrez de igual manera podemos sorprendernos de la manera en como argumenta un experto en particulares áreas e incluso una persona a la que reconocemos como graciosa o agradable ninguna de estas personas puede dar un truco de cómo procede ni puede ofrecer una estrategia para abordar las diferentes ocasiones donde su destreza se manifiesta a pesar de hacerlo de manera acertada en la mayoría de las ocasiones en que el contexto lo demande posiblemente el explicitar algunas herramientas o el verbalizar sus maneras de proceder sea parte de un intento por tomar conciencia de su proceder o por intereses pedagógicos pero la formulación de pasos o procedimientos particulares no garantiza que el aprendiz o el novato pueda reproducir la destreza de su maestro para que esto se logre las reflexiones sobre procedimientos y reglas y los ejemplos deben presentarse de manera repetida y aplicada a infinidad de casos particulares el jugador de ajedrez no aprende reglas para jugar ajedrez de cómo ver una lógica y ganar una partida ve juegos de ajedrez de grandes maestros ve y juega ajedrez mucho tiempo y de esa manera pues simplemente tiene un montón de posibilidades que en el momento adecuado se actualiza para jugar ajedrez el sujeto tiene que jugar y ver infinidad y ver juegos infinidad de veces para que el especialista en una rama científica adquiera una destreza sobresaliente tiene que leer mucho debatir constantemente sobre las diferentes teorías o abordajes de su área de trabajo toda actividad humana debe contar con espacios y medios que la estimulen y que faciliten su ejercicio y especialización esto vale tanto para el juego de ajedrez el conocimiento experto en un área la destreza en un deporte como las reflexiones morales y en las dimensiones que tienen que ver con el comportamiento ciudadano las sociedades democráticas son aquellas que han instaurado como parte de la vida cotidiana el debate político la reflexión sobre las normas o conductas de sus ciudadanos y aquellas que posibilitan que cada ciudadano pueda participar en infinidad de debates y pueda escuchar todas las perspectivas sobre un problema las instituciones y las sociedades deben impulsar espacios de discusión y deben crear condiciones para que las posturas más disímiles expongan sus argumentos solo en el ejercicio repetido de democracia se construye democracia posiblemente el ciudadano común se moleste por la existencia de un congreso y sus interminables debates pero toda sociedad demanda una reflexión constante sobre sus leyes sobre su constitución y sobre las maneras de asegurar el buen funcionamiento de la sociedad al igual que los espacios siempre novedosos que han llevado a que el concepto de justicia se amplíe muchas dimensiones de la vida cotidiana y de la regulación de una sociedad demandan que la discusión sea eterna la reflexión humana la reflexión durante siglos alrededor de la justicia nos permitió ampliar el concepto para incluir a poblaciones excluidas para incorporar el reconocimiento de ciertos derechos para ampliar los espacios donde la justicia debería obrar y para pensar en futuros distantes y en organismos no humanos toda sociedad humana está condenada a buscar el entendimiento entre sus ciudadanos y a pesar de que no exista una manera fácil o un procedimiento de universal aceptación para lograr acuerdos el espíritu humano siempre habrá de perseverar en alcanzar un entendimiento que siempre sueña con ser el último toda interacción humana aspira a crear las condiciones para una vida armoniosa y para garantizar unas condiciones dignas de existencia y siempre habrá de buscar razones para que ese diálogo se reedite indefinidamente el discurso ético es un intento para lograr entendimientos a pesar de que estos no se logren nunca y a pesar de que solo estos pueden alcanzarse cuando toda la ciudadanía actúe como aquel experto que reconoce la imposibilidad de la terminación del desacuerdo aunque persevera de manera testaruda por lograrlo la sabiduría puede parafrasear ese aforismo el aforismo en que dice no hay que creer en la verdad pero no hay que dejar de buscarla la sabiduría puede parafrasear ese aforismo zen y formularse en el terreno moral como la búsqueda eterna por lograr acuerdos definitivos a pesar de que crea en lo imposible que es lograrlos muchas gracias ahora hay una pregunta solo una ¿no? usted plantea que la fuerza la ética está en el impacto que causan las reflexiones de los investigadores sociales sobre la ciudadanía y que entre más informada esté una sociedad mayores beneficios éticos se hagan mayores posibilidades de democracia y de convivencia tendrá una nación ¿de qué tipo de democracia se está hablando? luego la democracia no es política social económica solo con reflexiones éticas se soluciona el problema de la injusticia social pues creo que después de decir todo la pregunta ya sobra creo ¿no? faltaba la segunda parte si tienes razón ahí yo quisiera escuchar tus reacciones a digamos a cómo esta discusión sobre el desarrollo moral en ese recorrido que haces tú se puede digamos contextualizar porque quienes quienes hemos trabajado esto de manera situada en investigaciones de carácter empírico sabemos que el marco en el que estos temas han llegado a la escuela el marco de la política pública claramente han optado por el camino corberiano de pensar que la ciudadanía se construye a partir de la sumatoria de individuos autónomos y señalo esto porque toda la política de formación en competencias ciudadanas es una política basada en el primer corber ni siquiera en estos últimos que presentaste de pensar que si el individuo logra desarrollar unas competencias individuales pues seguramente si está con otros individuos que lo hacen se construirán comunidades justas y sociedades justas y señalo esto porque la vía política es una que tú planteas acá como desafío y me imagino que más adelante la abordas con más detenimiento y es ese colbert que después de ponerle muchos parches a una teoría que se hacía agua por todos lados decide irse a trabajar a las escuelas en la idea de comunidades justas y esa idea es profundamente política esa idea no es que abandona el tema del desarrollo moral pero plantea que el asunto no es solamente un asunto del desarrollo del individuo sino que es posible construir con otros espacios de deliberación en los que la idea de justicia piense a que apunte hacia un telos digamos que eso es lo que entiendo Colbert mantiene hasta el final de sus días es una idea que se construye con otros es una posibilidad que se construye con otros y quisiera como conocer yo hago yo otra pregunta en la sesión en la sesión o las dos estamos alterando el orden de lo que ha sido siempre vamos a replantear la cátedra porque bueno me han solicitado que hacer un pequeño debate entonces estamos atendiendo también como a la solicitud del conferencista ustedes saben que la dinámica no ha sido esa naturaleza yo no sé si puedo por el momento yo no voy a hacer una conferencia solamente es lo siguiente Jaime un poco sobre sobre lo mismo que caminó Alexander sobre la misma disertación de Alexander cuando uno revisa los aportes yo no soy tan escéptica sobre el tema del desarrollo moral tampoco creo que haya tampoco creado que haya planteado muchas soluciones pero si nos ha permitido hacer deliberaciones y comprensiones acerca de cómo razonamos frente a determinadas acciones o frente a determinadas situaciones yo creo que ese ha sido un gran aporte de esa teoría yo quería preguntarte lo siguiente y es una pregunta más de orden filosófico menos situada en la escuela cuando uno revisa los planteamientos de Habermas de Rawls y de Colbert encuentra y aquí anoté como seis como cuatro cosas comunes en ellos es esa vía cognitiva esa esa esperanza de que mediante procesos de razonamiento podemos llegar a modos de entendimiento en el sentido Habermasiano pero también instituciones justas en el sentido Rawlsiano en el caso de Colbert no sé si a comunidades justas como le estaba planteando Alexander un segundo acuerdo que uno encuentra en ellos estoy haciendo un retrato muy grande de teorías muy gruesas un segundo acuerdo que uno encuentra en ellos con sus distinciones por supuesto es la idea de una lógica de sucesos una idea de una lógica de unos procesos de desarrollo cuando uno mira en teoría la justicia o en justicia como equidad el tema de los sentimientos morales en Rawls que dice en su primer párrafo le agradezco a Colbert que hubiese dicho que la justicia ha sido el criterio sobre el cual él creó su teoría pero yo quiero agradecerle a Colbert que me pensó la idea de los estadios pero hoy le voy a decir que a esos estadios además del tema de la justicia le voy a poner el tema de los sentimientos sí sí correcto entonces una segunda característica es uno mira a Habermas en un esfuerzo de conciencia moral y acción comunicativa diciendo mire la mejor teoría que se ha escrito para explicar para dar una ejemplificación de lo que es lo hermenéutico es la teoría de Colbert yo nunca había visto una evidencia empírica de una explicación filosófica acerca de qué es la investigación hermenéutica y la hace de una manera muy muy juiciosa digamos ilustra mucho para entender qué es eso de una propuesta hermenéutica en una dimensión empírica como la teoría colberiana yo diría ese es un segundo acuerdo que ellos tienen es pensar la idea de una lógica de los sucesos la tercera es la idea de justicia o sea los tres creen de manera distinta el uno pensando en la idea de que es posible la solventación de las diferencias mediante modos discursivos el otro pensando en los principios de justicia especialmente en el principio de la diferencia para hacer posible una sociedad equitativa ¿cierto? entonces la pregunta que yo te quería decir sobre esos tres mínimos acuerdos es bueno y qué pasa con la fragilidad de la contingencia que está presente en sociedades en donde no solamente porque no solamente es el caso del niño con la discapacidad no solamente es el caso de la pobreza no solamente sino estamos en el plano de la vida moral y estamos sujetos a fragilidades y a contingencias y no necesariamente están dadas por asimetrías ya dadas en el plano de la vida cotidiana primera pregunta y la segunda es tú trabajas en los sentimientos en tu libro yo quería preguntarte porque para Habermas los sentimientos son convocantes pero solamente son alertas ante situaciones de vulnerabilidad para Rolls escasamente son los distintos niveles por los que transita un individuo que pasa de una culpa primitiva hacia modos de solidaridad en Colbert lo tengo muy claro tú me decías que era el amor pero entonces te quería preguntar hacerte esas dos preguntas en ese criterio cognitivo en esa creencia tan fuerte en la justicia en ese modo de racionalidad ¿qué lugar operan las emociones uno y dos y la fragilidad y la contingencia ¿cómo las preven estos autores? bueno ¿o no existen? bueno hay varios puntos no sé por dónde empezar claro, creo que voy a empezar por el último a ver hay algo que es fundamental en Colbert y en toda la tradición piayetiana que pudo ser su su puesto más fuerte pero se convirtió en su mejor estrategia inmunizadora y es la idea de considerar que una cosa son los juicios y que las acciones se determinan por los juicios que el sujeto tiene que tener primero claro el principio o la idea y tiene que tener una serie de contenidos explícitos para poder actuar por lo menos esa es la idea que toma Colbert y que Piaget también formuló en sus primeros escritos que eso tampoco es constante en Piaget pero cuando empezaron a recibir críticas de que realmente la cosa no funcionaba así que las personas dicen una cosa después hacen otra que las personas en el mismo estadio pueden ser contradictorios que dependiendo del tema que se analice las personas darán un juicio completamente diferente en el debate con Gilligan una serie de autores es que la ética del cuidado la preocupación por el cuidado cuando se analiza el aborto pues las mujeres dan juicios más claros de aborto pero cuando se analiza el caso de cómo debería actuar un sujeto frente al mandato de un sargento si está presentando el servicio militar pues realmente los que hacen un razonamiento de cuidado son los hombres y empieza a haber un montón de dificultades en la argumentación de Colbert entonces empieza a establecer una diferenciación que hizo carrera en las ciencias cognitivas con Chomsky y que en Piaget se convirtió en una excusa y en Colbert más y la diferencia entre juicio y acción y la acción se convirtió en el terreno para meter un montón de conceptos que servían le servían a Colbert para justificarse decía la discusión moral como decía Peaget el sujeto epistémico no se toca lo que ustedes están haciendo son variaciones psicológicas irrelevantes lo va a decir Colbert la idea del razonamiento moral no se toca lo que puede variar son las significaciones las valoraciones las afectividades los sentidos particulares que cada persona toma y que en últimas podría complementarse e incluso propuso una serie de conceptos como iba proponiendo conceptos para dar cuenta de eso pero que eso no tiene por qué afectar mis estadios esto lo dijo antes de los 70 y obviamente pues era una una forma de inmunizar su teoría podrían plantearse un montón de contradicciones podría plantearse un montón de dificultades en el ejercicio moral pero eso no invalidaría su teoría porque su teoría tiene carácter universal y lo otro es una dimensión menor esa es una discusión típica en las ciencias humanas y existe desde hace mucho rato la separación entre lo abstracto y lo concreto lo más serio lo más universal lo digno de valoración es lo abstracto lo universal y lo otro son cosas que solo tienen los pueblos primitivos los niños el afecto el cuerpo los instintos los deseos incontrolables etcétera y ese tipo de oposición se ha planteado para clasificar a las personas en niveles más elementales o simplemente como un nivel de acción Colbert lo hizo permanentemente todos los autores que no iban estaban de acuerdo con él los ubicaba primero como estadios anteriores que correspondían a reformas de razonamiento de un niño de nueve años y después en los sesenta que se volvió moda el discurso entre juicio y acción lo planteaba como un problema de acción un problema de contaminaciones morales que realmente dificultaban el ejercicio de lo moral pero que realmente pero que no aportaban nada en la discusión de lo moral eso lo planteó antes de los setenta después de los setenta empezó a enfrentarse a una serie de problemas aparte con la discusión sobre la educación y la comunidad justa pero allá vuelvo pero va a ser un insumo importante pero empezó a haber una serie de fenómenos en Estados Unidos y en todo el mundo que muchos utilizaban el discurso de la justicia planteado por él para justificar cualquier atrocidad y eso si lo vemos permanentemente no tenemos que ir muy lejos para verlo en nuestro país todos pueden utilizar los argumentos o los discursos de justicia para hacer cualquier tipo de cosa atroz y en la historia de la humanidad las guerras se han disfrazado de discursos de justicia y pueden justificar a partir de ese discurso de justicia la tortura el exterminio la esclavitud la utilización de una minoría simplemente para el beneficio de la mayoría etcétera y Colbert con esa idea empezó a plantearse una serie de dificultades que tenía la idea de la desarrollo en términos de justicia en términos de razonamiento y empezó a plantearse como primera cosa que el objetivo de la educación debería ser llevar a la gente hasta el estadio 4 en una época esta es otra otra cosa Colbert normalmente quitó puso el estadio 6 lo puso quitaba de acuerdo a con quien estuviera discutiendo y llegó a plantear que en última el desarrollo no podría ser la formación de principios universales sino la idea de aprender a respetar el orden y la ley que una sociedad si lograba alcanzar eso no tenía problema pero en los años 70 después de los años 70 que empezó a discutir con Habermas de manera directa la primera reacción bueno la primera reacción que tuvo con Habermas fue el rechazo cuando Habermas le reclama la idea del estadio 7 y la idea de considerar el sujeto como un individuo social y le empezaron a hacer críticas de que la postura de él era una postura básicamente liberal roles y se olvidó de sus argumentaciones hermenéuticas para decir que la ciencia lo había demostrado y que él había demostrado la universalidad de su teoría y que esas críticas no tenían sentido y bueno fue bastante radical y poco argumental poco argumentada su defensa pero fue por autores no necesariamente relacionados ni con Habermas ni con la discusión hermenéutica pues inicial sino con otros autores que de alguna manera influyeron que estaban planteando ciertas cosas por ejemplo Erickson bueno a pesar de que Erickson tiene una influencia psicoanalítica clarísima pues Erickson fue uno de los primeros que introdujo la discusión de la sabiduría y de los estadios del desarrollo de la sabiduría y que planteaba que Mahanma Gandhi un ejemplo de Colbert pues realmente era un ejemplo de la justicia en términos de los colbertianos pero que había dejado a su esposa abandonada una persona que se dedicó a preocuparse por el mundo pero no ofrecía ningún tipo de cariño hacia su mujer y él había tomado la decisión de ser de no tener relaciones sexuales a costa de su misma mujer fue una decisión de él sin consultarla y pues Erickson muestra que ese tipo de comportamientos conlleva una falta de respeto al prójimo y una falta de consideración y de amor hacia el prójimo a pesar de la idea de la justicia a nivel universal y esas discusiones aparte de otras muy psicológicas los llevaron a Colbert a incorporar otro tipo de criterios y empezó a considerar que no fue muy preciso empezó a hablar que la idea del desarrollo moral y el máximo estadio ya no era la idea de justicia en términos de roles ni de formas de razonamiento sino una idea de sabiduría en donde la idea de justicia era fundamental pero la idea del amor a la humanidad y la idea de hermandad a la humanidad debía ser esencial también y empieza a ser una pones los siguientes ejemplos eso es de Colbert dice que puede que en términos de justicia coincidan Marx Lenin Engels Mahanma Gandhi Luther King Cristo etcétera pero claramente condena a Colbert a los de la primer lajo a Marx a Lenin a Engels a una serie de autores que tienen discursos sobre la justicia pero que no tienen la consideración del amor y de la hermandad y de la consideración por toda la humanidad y que por eso acaban haciendo ciertas acciones que se van a justificar de una manera bastante particular dice él entonces que los otros autores no solo tienen el mismo discurso de justicia sino que además tienen la idea de que por ninguna razón se puede violar la dignidad de alguien ningún fin ninguna idea de justicia justificaría una acción contra un individuo particular y que además tiene el compromiso claro de amor a la humanidad entonces empiezan a incorporar que la idea de la sabiduría tiene que ser esa mezcla y que debe ser obviamente por eso decía en un paréntesis en la exposición son personas que han comprometido en últimas que han dedicado parte de su vida que tienen un compromiso personal una idea de amor por la humanidad y que además están reflexionando sobre lo que hacen sobre la mejor manera de garantizarlo sobre las discusiones éticas que es parte de su actuar cotidiano pues son aquellas las únicas que pueden llegar a niveles altos de justicia no sé si respondí por lo menos una parte ¿sí? la otra es lo de lo de la comunidad justa pues lo que estaba planteando él pues inicialmente él no creía mucho en que se pudiera educar la moral él hizo los estudios y trató de replicar los estudios de Piaget su primer discípulo su primer alumno de doctorado un judío le planteó la idea de por qué no hacían talleres para educar a la gente y a ver si lograban pasar de estadio moral se resistió al fin lo aceptó y la aplicaron en varias escuelas inicialmente pues en varias escuelas y en una en una cárcel de mínima seguridad ¿no? y los resultados fueron desastrosos después de pues realmente la gente no tenía ningún cambio así significativo siguió trabajando se fue a los kibbutz los kibbutzin vio la experiencia y aparte de la discusión que planteaba de la idea de que la gente cuando tenía principios morales en Estados Unidos la gente utilizaba mucho su teoría para hacer atrocidades entonces le empezó a plantear que realmente lo que debía buscar una sociedad era llegar al estadio 4 acuérdense si cambiaban cada terreno en cada área decía una cosa completamente diferente entonces empezó a plantear que el objetivo era llegar al estadio 4 en educación obviamente pues la sabiduría en otros espacios se convertiría en una persona que hace un trabajo político o tiene un compromiso ciudadano a largo plazo pero la educación debería ser ese y el mejor modelo es la obediencia respecto a la autoridad y la anulación de la individualidad que pasa en los kibbutz y ese es como el ejemplo del estadio del estadio 4 y que empieza a establecerse unas formas de cooperación y coincidencia bien particulares obviamente uno ve las experiencias y las narraciones que hace de las escuelas de la comunidad justa y pues no son tan justas ni el consenso es tan claro y los acuerdos a los que se logran son acuerdos que en últimas pues son son imposiciones no es como una de las cosas empezó planteando que hubo un acuerdo claro de no consumir droga ni dentro ni fuera de la escuela al principio los niños aceptaron no en la escuela y después fuera de la escuela entonces eso se armó un lío porque muchos sintieron que cómo iban a invadir su espacio pero la cosa se empezó a complicar cuando empezó a tocar el problema de la copia de la trampa de los exámenes y ahí se ve claramente que justo no tiene mucho y son cierto tipo de imposiciones que logra imponer Colbert además se empieza a generar una serie de contradicciones porque para realmente establecer normas sociales y ahí es otro cambio de la idea de los estadios para lograr un consenso sobre las reglas que nos deben regular pues la persona tiene que llegar a un nivel de autonomía a un nivel máximo de estadio de desarrollo cómo va a lograr que se establezcan normas de convivencia en un niño de estadio 4 menos de estadio 3 entonces vuelve y cambia su idea y dice no es que la idea del respeto y de la autonomía está en germen desde antes y por lo tanto podemos lograr acuerdos y uno dice pues realmente que es lo que está tratando de defender es tan variable y tan poco sistemático tan poco coherente en sus planteamientos que pues que uno no puede seguirlo claramente entonces eso respecto a la idea de la comunidad justa fue como para responder una serie de problemas realmente Colbert nunca se planteó salvo al final con una serie de mezclas porque pues se murió antes de tiempo su último libro lo publicaron después de muerto ¿no? pues unos discípulos de él alemán la edición realmente apareció en alemán la inglés no la conozco apareció en alemán de unos discípulos que trabajaron con él y fueron a hablar con la mujer y recogieron los datos y pues eran borradores entonces hay muchas cosas que uno no sabe si son de los compiladores o de Colbert pero en los estudios sobre anteriores del año 70 para él si era la idea pialletiana clara la sociedad es simplemente el contexto donde el juicio se desarrolla la sociedad simplemente acelera o retarda el desarrollo pero no influye influye pues en el contenido si aquí tenemos un carro y en otro lado una piragua pues cambiará el contenido pero eso es irrelevante ¿no? pero el término social es como lo considera él y toda la tradición del desarrollo es simplemente que acelera o retarda el desarrollo ¿no? realmente no hay ninguna idea particular salvo la idea de que el niño del cuarto estadio acuerde que la idea de Colbert pero no es porque él considere lo social como una cosa fundamental sino que la idea del desarrollo de él es de lo concreto al abstracto y si lo concreto es mi afecto y las personas cercanas y los intereses míos y los intereses de las personas cercanas pues prioridad tienen la familia y mis amigos entonces yo tengo que respetar las reglas de mis amigos y me someto a las reglas de mis amigos pero es una forma de razonamiento mía no es que yo esté teniendo en cuenta la creación de una comunidad a pesar de que agarra y plantea y rescata la idea de los kibbutz realmente su conceptualización es que el niño pues respeta básicamente a los otros le interesa mantener la amistad por encima está no hacerle daño al amigo o el interés de la familia o a las personas que quiere o después en el quinto estadio de la sociedad y por eso simplemente pues es la mejor estrategia para educar en la comunidad justa pero realmente no hay una idea social muy clara ni incluso al final de su obra tampoco a pesar de que habla de la idea de la humanidad y rescata autores que de alguna manera cuestiona la idea de la justicia y la consideración de principios racionales y formas de razonamiento no hay una idea explícita de que el ser humano sea un ser social en donde funcione con presupuestos que no puede que no operan de manera individual pues eso no está por ningún lado bueno gracias gracias